Hola, ¿qué tal? Muy buen lunes a cada uno de los seguidores que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de las redes sociales de Mundo Hispánico. Les saluda su reportero Mario Guevara desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. La semana pasada fue muy difícil para los inmigrantes, al menos en este estado, y es que hubo muchas operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Pudimos documentar una de ellas, pero también ocurrió un incidente que ahora ha dejado en tela de juicio el comportamiento de los oficiales de la agencia que están a cargo de perseguir y arrestar indocumentados. Y es que ICE está investigando un incidente en el que uno de sus agentes tuvo una conducta cuestionable mientras intentaba arrestar a un grupo de inmigrantes. En ese incidente ocurrido la semana pasada, en un vecindario de la ciudad de Atlanta, Georgia, los agentes de ICE que conducían vehículos particulares rodearon una camioneta de trabajo donde iba una pareja de hispanos. Los oficiales federales comenzaron a exigirle a los muchachos que se bajaran de la van, pero estos se negaron, lo cual aparentemente enojó a uno de ellos. En el video provisto a Mundo Hispánico por Daniel Martínez, uno de los hispanos involucrados, se observa claramente la confrontación entre ambas partes. En esas imágenes quedó en evidencia cómo los latinos reaccionaron con malas palabras y otras ofensas hacia los agentes del gobierno, pero peor aún, muestra un comportamiento. Pone en tela de juicio el profesionalismo de los agentes. Martínez grabó con su celular el desagradable encuentro con los agentes que duró poco más de media hora. En esas imágenes se aprecia a los uniformados pidiendo identificaciones a los ocupantes de la camioneta y tratando de abrir sus puertas. Cuando vieron que los estaban grabando, los oficiales sacaron sus lámparas de mano y apuntaban a sus teléfonos para tratar de evitar ser grabados, algo que han hecho varias veces con nuestro equipo de reporteros de Mundo Hispánico durante sus redadas cotidianas en Georgia. El joven comenzó a exigirle que le entregaran una orden judicial de la persona a la que buscaban, pero los agentes ni siquiera quisieron identificarse. En ese momento, uno de los oficiales comenzó a reírse y casi de inmediato le hizo una señal obscena con su dedo, lo que hizo que los latinos comenzaran a insultarlo. También el oficial sacó su teléfono y comenzó a grabar. Hasta dijo que la situación estaba poniéndose divertida, lo que Daniel y su acompañante literalmente consideran que fue una burla. Uno minutos después de ese momento tan intenso, los agentes se retiraron del lugar y nadie resultó arrestado. Inmigración confirmó hoy a Mundo Hispánico que el sujeto que portaba un chaleco con las iniciales de la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, más conocido como HSI, pertenece a su agencia. Según Brian Cox, portavoz de inmigración en Atlanta, los agentes de ICE son servidores públicos que representan una agencia de la ley y todos los empleados de ICE deben tener el más alto estándar de conducta profesional y ética, nos dijo. Por ello, el funcionario recalcó que ICE investiga todas las acusaciones de conducta indebida de cualquiera de sus trabajadores y que toma las medidas pertinentes cuando están debidamente fundamentadas. En cuanto a la reacción de los hispanos que insultaron a uno de sus agentes, Cox agregó que ICE respeta el derecho a la libertad de expresión de todo individuo, siempre y cuando lo haga de manera pacífica. Sin embargo, el vocero también recalcó que cuando un inmigrante o cualquier persona amenaza la integridad de los oficiales o trata de obstruir un arresto o comete cualquier tipo de violación o acción ilegal durante uno de sus operativos, potencialmente esa persona podría ser arrestada. Sin duda alguna, algo que vale la pena considerar específicamente nosotros los inmigrantes. Con esta historia me despido. Sigue en sintonía de Mundo Hispánico para que usted pueda recibir más detalles de casos como esto que están ocurriendo cada vez de manera más frecuente. Con esto me despido, su reportero y su amigo Mario Guevara, de nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Hasta pronto. Compartan este video. Gracias. Gracias.